Quedo, me quedo, me quedo contigo Tengo en una libreta tantas canciones Tiene tu nombre y tengo razones Para buscarte y volverte a hablar Dice en esa libreta sin las razones La brilla fecha y los corazones Y dice que ayer San Sebastián Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Contigo desde Alaska, Buenos Aires Contigo desde Londres hasta Nueva York Pantito contigo le grito al aire Si yo sé que contigo es un presto y mejor Tengo en mi libreta esta canción bonita Esa que escribí pensando en tu boquita La que siempre, siempre fue tu favorita La que siempre, siempre mueve tu boquita Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Y yo bailo en una libreta de direcciones Tu nombre escrito y unas canciones Y siento ganas de irte a buscar Y siento ganas de irte a buscar Y en esa libreta sin más razones Ahora hay la fecha y los corazones Y yo bailo en una libreta de direcciones Y yo bailo en una libreta de direcciones Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Quédame, quédame, quedo contigo